El venezolano esta semana vivió entre 1807 y 1865. Se llamaba Fermín Toro y fue el más excelso parlamentario de la República en el siglo XIX. Fermín Toro destacó también como escritor, ensayista, docente. Imagínense, hizo estudios de idioma, filosofía, geología y botánica. Cuando el dictador José Teadeo Monagas asaltó al Congreso Nacional en 1848 y luego trató de obligar a Fermín Toro a que se reincorporara al Parlamento, este se negó con una frase histórica de mucha fuerza y de mucha trascendencia hacia la posteridad. Fermín Toro le respondió a Monagas, díganle al general Monagas que mi cadáver lo podrán llevar, pero que Fermín Toro no se prostituya. Fermín Toro.